La radio tiene muchas personalidades. En Laredo hay una de ellas, Ulises Ángel El Oso. Su programa de Wake Up despierta a todos día a día. Platicamos con El Oso, de su trabajo y de dónde nació el apodo de El Oso. Cuando yo era estudiante de preparatoria, comenzó la radio organizada, lo que es la radio que conocemos aquí en Laredo, en ambos lados, a funcionar mucho con locutores que tenían un apodo, un nickname de un animal. Antes había habido un locutor muy importante que todavía se llama, se llama, dicen el pájaro, Bird. Bird es un locutor tejano. Él inclusive se hizo más famoso cuando salió en un video de Selena, Selena y los dinos. Entonces Bird fue el precedente, era un pájaro, el pájaro. Hay un Fernando Castillo el tigre, hay un Eric Soto el ranas, hay un Federico Hernández el lobo. Entonces yo, en todo el mundo empezamos admirando a alguien. Yo admiraba a ellos. Entonces dije, ¿sabes qué? Un animal. ¿Qué puede ser un animal que sea tierno, pero a la vez agresivo? Entonces dije yo, ¿qué animal puede ser tierno o agresivo? Entonces me asesoraba, me dijo, ¿sabes qué tiene que ser un animal? Y dije, ¿sabes qué? El oso, el oso puede ser agresivo, pero a la vez también puede ser tierno, como un osito. ¿Por qué con Zeta? Es donde digo yo, ¿por qué oso con Zeta? Porque no soy un oso cualquiera. Osos puede haber muchos, pero con Zeta, hasta ahorita, nada más me ha tocado conocer a uno, y soy yo. Al inicio de su carrera, Ulises Campos empezó en las tardes, pero eso no duraría mucho. Hoy, él está en las mañanas. De la tarde a la mañana, yo me siento afortunado, porque generalmente un locutor llega a una estación a hacer o una de dos, o las mañanas, y llega en un plan de estelar, o llega a hacer los turnos de fines de semana o de la noche, como un novato. Yo cuando llegué a esta empresa, yo llegué a las tardes, que ese es el horario donde, es un horario estelar, pero donde generalmente la persona de la mañana, cuando se jubila, por así decirlo, de la mañana, pasa a hacer las tardes. Yo llegué a hacer las tardes, y siete años después, me mandan a hacer las mañanas, que no fue una edición mía, fue una edición de la empresa. ¿Por qué me cambia? Porque el programa necesitaba un nuevo Morning Show. Bueno, Morning Show se oye muy egocentrista, un nuevo programa matutino, y Laredo necesitaba, ambos Laredos necesitaban un programa que se identificara con la comunidad, que tuviera ese contacto con la comunidad. Buscamos programas fuera de la ciudad, gente que viniera de fuera, o gente que estuviera transmitiendo de otra ciudad, que transmitiera para Laredo, pero nos dimos cuenta que Laredo merece un programa local. Y para la coincidencia, me tocó a mí que estoy en un punto más maduro de mi carrera, que era un buen reto, y que a pesar de que yo no lo quería, tomamos el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y bueno, pues ahí vamos a nuestra aventura. El cambio se dio porque lo necesitaba, y creo que fue la persona, no quiero decir que sea la persona indicada, pero era la persona que estaba disponible, y la persona que decidió aventarse el reto. El estar en la radio trae muchas rivalidades, pero también muchos triunfios. Sería mentira si te dijera que no, pero he visto casos muy complicados de egocentrismo, es bonito cuando la gente te reconoce, pero a mí me gusta que me reconozcan no porque soy el tipo que abre en la radio, A mí me gusta que me reconozcan porque soy un profesional de la radio. Al final, el oso sigue dando de qué hablar. A mí fue un honor platicar con él. Para BNT en español, yo soy Mario López.